El padre Buonerje Carballo, vicario episcopal pastoral de Managua, expresa que las iglesias católicas, en medio de la pandemia que persiste en el país, de octubre a la fecha han venido mejorando su situación económica gracias a mayor asistencia de feligreses. La pandemia ha venido a causar un efecto también en el campo económico, porque ha habido muchas limitaciones. Al no haber servicios pastorales, y los católicos generalmente colaboramos en los servicios pastorales, entonces eso ha sido limitado. La iglesia católica en general, podríamos decir, no tiene, como en otras iglesias, el tema del diezmo, de que hay que dar una ofrenda fija, etc. No. Hay algunas comunidades en la iglesia católica que promueven esto. Generalmente se sostiene con el aporte de los fieles. Depende de la organización de cada parroquia, de la generosidad de la gente, ¿verdad? Y por supuesto también de la buena administración, que puedan hacerse esos pocos o muchos recursos. Entonces, en ese sentido, la pandemia ha tenido un impacto fuerte. Evidentemente, en el tiempo más recio de la pandemia, al no haber presencia de fieles, la economía cayó, pero después de octubre, que se ha retomado la participación de los fieles, evidentemente ha habido un crecimiento. Y agradecemos, yo aprovecho para agradecer, en nombre de todos los sacerdotes, agradecer toda colaboración que se ha dado. Carballo invita a los fieles a acercarse a cada parroquia para conocer los mecanismos de colaboración. Bueno, yo creo que lo primero es, con prudencia, participando. Ahora, con las nuevas disposiciones del Cardenal, hay un híbrido, hay un mixto entre lo presencial y lo virtual. Y, por supuesto, a través de los consejos parroquiales y el párroco, entonces, canalizar nuestra ayuda. Cada parroquia, pues, tiene sus mecanismos. Entonces, habría que acercarse, conocerlo y tratar de dar la colaboración. Así es que les agradecemos de antemano, pero sobre todo, pues, esperamos vivir este tiempo de cuaresma y este camino pastoral con mucha ilusión y entusiasmo. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.